Aprendamos las palabras agudas. ¿Qué son las palabras agudas? Las palabras agudas son las que llevan el acento en la última sílaba, es decir, la intensidad de la voz. ¿Cuándo debemos acentuar las palabras agudas? Regla número 1. Vamos a acentuar si la palabra termina en vocal A, E, I, O y U. Veamos unos ejemplos. José. La última sílaba finaliza con la vocal E, por lo tanto va acentuada. Estudiaré. La última sílaba finaliza en vocal E y va acentuada. Regla número 2. Si la palabra acaba en consonante N o S, vamos a acentuar. Veamos unos ejemplos. Ramón. La última sílaba termina con la consonante N, por lo tanto vamos a acentuar. París. También finaliza con la consonante S, por lo tanto vamos a acentuar. Hemos finalizado este corto vídeo. Dale like, suscríbete a nuestro canal y comparte. Nos vemos en el siguiente vídeo.